Esta es la primera carrera de hoy, esta tarde, aquí en Sucista, aquí en Sucista Ípica de Mapremi y mis amigos. Ahí viene, lo visto. Ahí viene, lo visto. ¡Vámonos carrera, te vamos a hacer la repetición en cámara lenta! Es el nuevo comandante, ligero y muy decidido. Doce carreras salieron, voy a mencionar algunas, al chaca y al pelino, y al cadete dejo atrás, y a ese gato americano, con picos logro ganar. Y aquí tenemos al navegante, señores. Cuadra la Esmeralda. Esta es la segunda carrera. Entre el navegante y el huerfanito. Un compromiso en 225 horas. En la pista Ípica de Mapremi, Durango. Instantes para ver esta bonita carrera de la tarde. Instantes, instantes. Segunda carrera de la tarde, aquí en la pista Ípica de Mapremi. Soy blanco. Saludos para toda la gente que nos sigue por Instagram, por Facebook, por YouTube, toda la racita de Chicago, de Linoves, de Juaritos, que les cayó el agua. ¿Están adentro? Están adentro, están adentro. Agarre con la que agarre, seguido. ¡Ahí está! ¡Sale el nalgante! Bueno, yo por fe, a él le hago la coca. Los de la cuadra piedreros le pidieron la revancha y los del cuadra del jaguar, por supuesto se la dieron, pero más vacas de verdes a la carrera pusieron. 29 de septiembre, la fecha más esperada, allá en Amarillo, Texas, donde sería la revancha, en ese carril San Carlos, estaba que reventaba. Y un saludo para toda la raza carrerera, compadre, al primo César, a Don Luis el Jaguar, y al tremendo Rogelio Carvajal, oiga. Llegaron, trae la... Y tenemos al machistillo. Y acá a este lado tenemos el bota de los cuadra marques. Bueno, vamos con la siguiente carrera de la tarde, aquí en la pista típica de Mapimía, el machetillo contra el bota, es un compromiso en 225 barras. 275 barras. Son instantes, instantes, está, me ven. La acción es el agua fresco Bien, amor Arde con la que barre Miren nomás, qué bonita carrera Qué bonito, yo bonito Ahí está, solo, solito Vamos a ver a la pincel La acción es el agua fresco Descargadas con los cuajos estelares De una vi bajar al gato De otra el nuevo comandante La gente se dividía Apostaban a lo grande 350 yardas Era lo que jugaría La gente quedó en suspenso Cuando las puertas se abrían Más de nuevo el comandante Al gato atrás dejaría Con tambora festejaron El triunfo de aquel caballo Les pagaron lo acordado Se fueron pa' Colorado Es la cuadra del jaguar La que ahorita anda rifando Lo acordado Bueno, pues aquí tenemos al ganador El machetillo Fuera Fuera aquí también a la cuadra tres hermanos no nos falta la cuadra salamanca para ser fiel aquí tenemos a la princesa cuadra de la riolita esta carrera va en 250 varas y esta es su última vuelta, ya van para puertas unos instantes para ver esta bonita carrera de la tarde aquí en la pista épica de Mapimí la princesa contra la consentida en 250 varas están adentro ya están adentro ya están adentro ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Princesa! 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 ¡Ya están en puertas! El celular ha abierto de 100 baras en esta bonita cuarteta, fuera Maruja, fuera el Rufián, fuera Macarena. Hay compromiso, mi hijo, hágase por un lado, por favor. Me echése a jalar porque son las fotos. Fuera Salamanca. Fuera Salamanca. Fuera Salamanca. ¡No anda el rufiano, solo repetición en cámara lenta de tomos! Bien, aquí tenemos al ganador de esta carrera, el rufián. La cuadra de los tres hermanos. Bien, y aquí estamos en la sexta carrera, este es el Chapo, la cuadra de las palmas. Esta carrera va a 150 varas. Y acá de este lado tenemos al niño, cuadra del 5 de mayo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esta es la séptima carrera de esta tarde, señores. Aquí tenemos a la Chaparra, cuadra de Salamanca. Esta carrera va a 300 varas. Va contra la Emilia, cuadra la partida. ¡Gracias! ¡Gracias! Empiezan con sus respectivos calentamientos. ¡Gracias! Y esta... ¡Esta es la Emilia! Cuadra la partida. ¡Gracias! En la carrera va a 300 varas. Y esta es la Emilia, cuadra la partida. Ya están adentro. Ya están adentro. Pero los blancos al final. Los de la cuadra piedreros con el gato americano. Retaron a la nación que si bajaba un caballo. A jugarles en su casa. Ellos le darían pata. ¿Cómo no va a ser ligero? Si es hijo del fin corona. Su madre es al cristal. Que también tiene su historia. Y ahí nació ese potrillo. El saltiquín corona. Y esa es la octava carrera, señores. 300 yardas. Esta es la dama contra el Vladimir. A 300 yardas. Me asusten. Están adentro. Caballo pinta la oferta. Caballo. Por la que agarre ese vía. El balírio. Están adentro. ¿Qué pasa chavita? ¿La yegua? ¡Venga, pichicaballo! ¡Ahhh, bueno! ¡Vaí está! ¡Qué bueno que se ve bonita! ¡Vamos a hablar a peticiones! ¡Cámaras ventas! 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 ¡Cuadra de las palmas! ¡Cámaras ventas! 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 Gracias. Gracias. Sefa de la cuadra 3 Gabrieles. Este lado es Talibán. Cuadra la Macarena. Se vinieron. Se vinieron. Se vinieron. Se vinieron. Gracias. En el que tenemos al caballo ganador, el talibán, cuadra de los... Y aquí tenemos a la campesina, cuadra de la pinta. Esta carrera va a 300 varas, todo parejo. Y aquí tenemos al intocable, cuadra de San Judas. Para luego regresarse a las puertas, dale vuelta para mí. Ya están adentro. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos en este bonito ambiente carrerero, aquí en la pista épica de Mapimi. Aquí mandamos un saludo a Gacuera, Corita, toda la raza apoyando al Samurai, que próximamente estaremos viendo la revancha, ahí está. Tenemos un F resemb HERE. Aquí tenemos al Careto contra el Imperial. Mira. Vale ya me has 2 ... Me ha niotras. V Keyos hablar. Me ha niotras. 一些 175 varas. No lo viste ya. Y este lado está el Imperial, cuadra de Death Up примen. ¡Aquí va! 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 La canción era bailarlo, seguido por la tambora En las ferias de San Juan, allí en Concor y Sonora El collín montó al caballo y pidió la coyotera Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras Si así como bailas corres, yo te reto unas carreras Es echarle nada